Abriremos estos tres sobrecitos, uno de Pokémon Espada, Respaldor, Astral y dos de Orígenes Perdidos que me quedaron de la otra vez Vamos a ir rápidamente con este sobrecito, a ver que nos toca, recuerden mi gente si quieren más de este contenido suscribirse, dejar un pedazo de like, seguirme y compartir el video Un sobrecito, un código perdón para ustedes y el resto para mi Un, dos, tres, cuatro, un, dos, ya que saben que también usamos, subimos contenido de TSG online Bien, vamos con un Eevee, Tediosa, Hero Cross, un Maintain, Sighter, Energía de Agua, Lot de Energía, un Bosqueo, Eje de Suisse, un Sorbus, Ocha Wood Carta Rara, un Reliquid, bien, nada mal, nada mal, ya tengo los dos ready Tengo los dos ready, vamos con el otro sobrecito, a ver este sobrecito, rápidamente, a ver que es lo que nos sale Este es código para mí, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, bien Gligar Pantum Chudogudo Bronson, que bonito el Bronson Lekit, Energía Lampet Energía, bien, bien Ciudad Perdida Bien, un Kofruit Y Carta Rara Un Hoppa Que bonito el Hoppa No tengo este Hoppa Y con el último sobrecito de origen perdido, vamos allá, rápidamente Vamos a ver, código también para mí, uno, dos, tres, cuatro, y uno, y dos Bien, vamos para allá Choppet Mashup Pikachu Un Puntum, de nuevo Chudogudo Energía de Agüita Un Haer Yama Nescliff Torquall Un Peron Y Carta Rara Un Machop Bien, nada mal, nada mal Así que, ya saben mi gente Tenemos en esta ocasión estas dos cartitas Y el Oshabut Pero no están nada, nada, nada mal Ya saben, si quieren más de este contenido Suscribirse, dar un pedazo de like Y nos vemos ¡Gracias!